Hola que tal ustedes, como están? Felicidades a todos los que vayan a ver este hermoso video Sean todos bienvenidos aquí a otro video mas Aquí estamos en la casa, estamos con Jony Fíjense que vamos a hacer algo bueno por las personas Resulta de que con eso de que el Boris anda trabajando con las muchachas Están en la construcción, empezando la construcción de la casita doña reina Entonces como se acerca también la temporada y la cosecha de maíz Nosotros pues le vamos a hacer la campaña de como nosotros dos mujeres y nos abundan Así que rápido sacamos lo que hacemos y ahora queremos ayudarlos Y a eso nos vamos a hacer ahorita Fíjense que con eso de que aquí se cosecha maíz, se cosecha frijol, arroz, azúcar Sí, la caña, todo eso, fíjense que a los costales nosotros le vamos a poner nombre ¿Saben por qué? No es porque sepan de quién es, sino que porque a veces hay personas que se llevan en su costalito viejo Y dicen, ah, pero yo traía este, quizás como uno de estos Sí, es cierto Y ya viene uno y dicen, no, porque este está tachado, tiene mi nombre O tiene las iniciales de mi nombre Hay como una defensa Entonces a eso vamos, con este marcador Le vamos a poner este, las iniciales del boli de huevo Sí, la tiene Ajá Y para que cuando vayan a tapiscar, pues ya se, ya se conozcan más Así es de que sean todos bienvenidos a un nuevo video Disculpen que no se trate de comida, pero bien, porque el maíz, el sagrado alimento Sí, de las tortillas Así que sean todos bienvenidos Y vean cómo le vamos a hacer ahorita entonces Un saludo muy especial para todos ustedes Gracias siempre por estar ahí al pendiente de los videos Lo estamos haciendo aquí adentro del cuartito de los nenes Porque allá fuera mucha bulla Y siento que aquí está mejor Ahorita vamos a ver la cámara Ok, ahorita entonces Tony va Va a hacerle la letra de arte marcial Ahí se va Ve, pero miren qué chula de belleza ¿Cuándo? ¿Cómo salió? Pero hasta primeramente Dios me sale en mi hogar No, la primera sí es La segunda es la media Y la tercera es la vencida Vamos a, voy a agarrar un rato aquí la cámara Y después Connie va a agarrar también Y vamos a ver A seguir Ok, entonces ahí está Connie Gateando Sí, gateando Y nunca que llegue a la posición Ahí va Uy, chica, mirense a la Connie Ella es maestra ¿Y cuántos saberán? Sabrá Dios Bueno, entonces un rato la Connie Y un rato yo Así vamos a ir escribiendo La idea es de que cuando aquellos Digan vamos a ir a tapiscar O se van a ocupar los costales Ya van a estar listos De eso se trata De que cuando ellos ya lo necesiten Ya estén más que todo listos Prestos y dispuestos ya para una Buena temporada Solo vas a terminar esos Empiezo yo Vamos a contar cuántos hay Vamos a contarlos Connie va a hacer ahorita una tandada Después voy a hacer yo Y así vamos a ir a La idea es de que las dos Hagamos El mismo trabajo va De que no solo una Sino que las dos Para eso somos Somos un equipo Somos un dúo Sí Ahí está el niño de Connie También solo que se esconde Por ratitos Sale por ratitos De medio Se está traveseando Nahum Allá está Nahum Se escondió ¿Qué tal? Vamos a seguir Ok entonces Connie ya terminó con su turno Ahorita voy yo Ahorita me toca Ya doblando Ya poniéndole nombre O iniciales a los costales Ah eso No hay como otro Ahí de cabecera de Jordi Ok ahorita me toca a mí Entonces Listo por acá Vamos a Yo voy a ver si puedo escribir Más o menos Hoy me voy a ganar a Rebeca Eso Hoy me vas a ganar a mí Ahí vamos a dejar en la coña A ver si Y abro un sepujito Ay Todavía está frita Venía amarrado Sí mira Yo me imagino Que ese venía en aquel Pero se quedó Pero se quedó De último Se quedó de último Vamos a ver La letra de Rebe Es que nunca te perdono Yo voy a ser Este de primero Como leo Yo soy zurda Dale pues Yo soy zurda Ay Diferente va Yo sabé por qué Pero yo soy zurda Mirna le te rego Ahí le vas a poner Así es Para que diga Tu letra Sí Sí Está bonita Ya hay uno No Con amor Así miro yo Siga pues Siga porque me toca mirar a mí Ay no O sea que sigo Sigo sabe lo que estoy haciendo Sí Ay Ay no estás Pero es la más Mi idea de hacerlo así Porque digo ¿Cómo más voy a hacer eso? Que a mí se ve Sale mejor Que hacer A mí se ve A ti ¿Cómo que? De primero hago El número tres Para el revés Ay sí ¿Vale? Sí ve Es que voy a escribir Con la mano Que no es va No yo escribo con la mano Que casi nadie escribe Sí Ajá Y yo saber por qué Pero soy alguien especial Es muy especial Soy alguien especial Y fíjate que mis hijos Casi El Jordi Él es el que está estudiando Y él no me escribe De con la zurda No Y ¿sabes quién escribe con la zurda? ¿Quién te escribe? Él es Steven El nene de Rudy Ay Dios Mira Sí Él Lo que pasó Es de que yo le di Él tiene la misma edad Con el Jordi Ajá Ocho días Le lleva al mío Al de él Ajá Al de Rudy Entonces no No hay mucha La diferencia Sí Bueno Vaya Y entonces Valentina salió A hacer sus mandados Ajá Y el niño lloraba Y despertaba De la marca Y yo le daba chiche Ajá Le daba chiche Ajá Es más Es que yo De saber por qué Pero yo cuando estoy creando Tengo demasiada leche Demasiada leche Yo no ocupo leche En bote Leche Nada Gracias a Dios Yo con mi propia leche materna Yo he salido avance Con mis niños Ay así que bonito Porque no hay ningún gasto Ajá Ajá Y yo Venía Como mi nene Jordi dormía Todo el día Bastante Y yo ya no aguantaba Los pechos De pura leche Entonces yo lo que hacía Darle a él Sí Yo decía Y así cuando la madre venía Él seguía Durmiendo Durmiendo Porque yo le había dado Chiche Y yo le molesto Porque le digo Que quien le va a salir surdo Y al que le diste Y al que le diste de mamá Sí le salió surdo Ay Y de los niños Y de los niños Tío Y el grande mío Él no No es Falta que ver a Aren No es surdo Arencito Va que sí papi Y fíjate que el Aren Saberco Se pone a reír Pero nunca No lo has visto vos Con las dos manos Se cansa con una Empieza Empieza con la otra No No está fijo Ah bueno Yo estoy con la derecha Con la derecha Va Yo con esa mano Que estás Haciendo eso No puedo No puede No Ya ves Quitaste ahí Échate para allá Con los niños No Yo sí Yo siento que con esa Y nunca has intentado Hacer con la otra No puedo El que yo viera Te que ayuda Yo voy a hacer Sus tareas Yo le agarro la mallita Pero a mí me está Igual que la letra De él Con esta mano Ay no bebe A mí no me sale Nada Y yo con esa Que vos tenés No Yo con esta Puedo escribir Pero la que más utilizo En la derecha Pero para escribir En la sur ¿Cómo quitar? Está bien Entonces Nos vamos a ir A ver este hermoso video Gracias a todos Que vayan a ver Nosotros vamos a seguir Nosotros vamos a seguir Hasta terminar Eso Muchas gracias A todos los Sí Muchas gracias Para no aburrirlo Vamos a cortar Y vamos a nosotros A seguir con más Entonces nos vemos Hasta una próxima Y muchas bendiciones Adiós